A tu compañero Ya dijiste, ya dijiste, dale, guerra Aparte tiene cara de hambre Todo lo que comió, mira sus ojos Yoshi, pues una buena noche para la máquina celeste La verdad que sí, buena noche Un triunfo importante contra un rival complicado Nosotros finalmente comentábamos que iba a ser el rival más complicado Por cómo juegan, juegan bastante cerrado y esperan el contrabolte Y feliz por el equipo, por Milton que hizo el gol en 10.000 Y obviamente eso no se va a borrar de la memoria de todos nosotros Esta máquina ya se ve bastante encarnelada, ya bastante fuerte La máquina ya está afinando, que es muy importante Y vamos a seguir trabajando para seguir ganando y acostumbrarnos a ganar Oye Yoshi, con la expulsión de Vaca Probablemente te toque la próxima semana estar ahí como CES Como dice Cadechen ¡Gracias!